Bienvenidos, señoras y señores, a buenas noches, señor alcalde. Después del programa especial de la semana pasada, recuperamos el formato habitual de este programa y eso quiere decir que está con nosotros acompañándonos el alcalde de Benalmadena, Víctor Navas. Buenas noches y gracias por acompañarnos un viernes más. Buenas noches, Frank, y darte la bienvenida, que sé que has estado un tiempo fuera por tu paternidad y felicitarte por ello. Gracias, gracias. Ahora se explicarán todos los vecinos de Benalmadena por qué ha estado ausente este mes y por qué ha estado con nosotros, Cristina. Me imagino que le ha ido bien con ella, ¿no? Muy bien, muy bien también, sí. No me tengo que poner celoso ni nada. No, no, no. La verdad que en este día de la televisión existen grandes profesionales de la comunicación. Gracias, gracias. Bueno, Víctor, empezamos ya el mes de marzo. Ya me imagino que el ayuntamiento está trabajando a marchas forzadas para preparar esa gran primera avalancha de turistas coincidiendo con la Semana Santa. Bueno, pues sí, estamos trabajando y planificando, y planificando sobre todo porque queremos anticiparnos, ¿no?, en todos los sentidos y en todos los ámbitos, ¿no? Y queremos planificar lo que va a ser la seguridad, porque Benalmadena, ahora de cara al verano, sobre todo en el paseo marítimo y sobre todo en el puerto deportivo, el problema de los manteros, que no es un problema específico de Benalmadena, ¿no?, que es un problema de toda la Costa del Sol y de todos los lugares de ocio donde acuden visitantes, ¿no? Bueno, pues los chavales que se ponen con la manta a vender productos ilegales, ¿no?, pues ya estamos planificando cómo vamos a actuar para que eso no ocurra justo delante de nuestros comercios, ¿no? También estamos planificando cómo va a ser la limpieza, la limpieza, sobre todo en los entornos más turísticos, pues acordar con los empresarios y los comerciantes a qué hora van a pasar los camiones de recogida, porque si durante los meses de invierno, con que pase una vez al día el camión por la zona de contenedores es suficiente, durante los meses de verano, al existir mucha más demanda, pues se genera más basura y con ello hay que pasar y recoger más a menudo, ¿no? Incluso la recogida puerta a puerta, que se va a hacer en algunos lugares del paseo marítimo, ¿no? Todo eso se ha ido planificando de la mano de los comerciantes, de los empresarios, lo que es el ámbito de la limpieza y de la mano de, igualmente, comerciantes, empresarios y policía local, en el ámbito de la seguridad. También estamos planificando ya lo que son los turnos de trabajo de cara al verano, ¿no?, para que los refuerzos, tanto de limpieza como de seguridad, estén operativos, la limpieza de playas, en fin, lo que es un municipio que se prepara para recibir, pues, 40 o 50 mil habitantes más de los que tiene el resto del año y para que los servicios se puedan dar con solvencia dentro de las limitaciones que tenemos. Precisamente quería hacer hincapié en el tema de la limpieza de las playas. Hace un par de semanas, hace dos fines de semana, nos sorprendió un temporal, bueno, a algunos no les sorprendió, ya lo sabían, un temporal de lluvia, de tormenta, que causó muchos estragos en el litoral. ¿A día de hoy se puede decir que las playas de Benalmadena están en perfecto estado? Bueno, las playas de Benalmadena no están en perfecto estado, pero por causas ajenas a este gobierno municipal. Las playas también, las playas uno puede entrar y bañarse, pero nos gustaría que el perfecto estado fuera a tener los metros suficientes de arena, pues, para que tanto los empresarios de hamacas, como los chiringuitos, como los propios bañistas, podamos disfrutar de unas playas en condiciones. Y eso hoy por hoy no ocurre, pues, porque el temporal de Levante, que ya es el segundo en lo que va de año, pues, se ha llevado bastante arena de nuestras costas, ¿no? Y con los medios que tenemos, y eso es un problema que tenemos no solo Benalmadena, lo tiene Fuenjirola, lo tiene Torremolino, lo tiene Marbella, pues, lo que tenemos son máquinas retroexcavadoras, y lo que podemos hacer es actuar desde la orilla, moviendo arena de un sitio y poniéndola en otra. Pero realmente lo que nos vendría genial sería aquel barco, que todo el mundo se acuerda, ese barco que extraía arena del fondo del lecho marino y la depositaba sobre la orilla, ¿no? Esa arena, que es arena lavada, es la de mejor calidad y es la arena que te da seguridad para aguantar siete o ocho años, pues, anteponerse al Levante, ¿no? Y poder mantener esos metros de arena. En lugar de eso, lo que se va a hacer es poner en versión de unos 300.000 euros, que es lo que tiene previsto costas para Benalmadena, y se va a traer arena del cauce del Guadalhorce. Esa arena, pues, habrá que distribuirla desde la orilla con las máquinas retroexcavadoras y podremos hacer lo que podemos hacer, no podemos hacer mucho más. Nosotros no podemos crear playas donde nunca las ha habido, porque en Benalmadena las playas nunca han sido playas excesivamente grandes, no podemos crear playas de 50 metros. Así que, un poco preocupados en ese sentido, y pidiendo al Ministerio de Fomento y a la Mancomunidad de Municipios soluciones. A la Mancomunidad de Municipios le vamos a pedir, no solo a Benalmadena, sino a todos los municipios que fueron parte de ella, le vamos a pedir que el barco que sacaba la arena del lecho marino vuelva a trabajar en las costas de la Costa del Sol, y al Ministerio de Fomento le vamos a pedir que termine lo que es la proyección que tenía de varios espigones semisumergidos para las playas de Benalmadena. Pero ya sobre esto hay también un debate, y el otro día, recuerdo en las redes sociales, que había gente que le gusta el deporte del surf, a la cual los espigones semisumergidos son un problema, o lo que dentro del ámbito ecologista, montar barreras artificiales supone un problema. Quiere decir que cualquier solución que tomemos nunca va a ser del agrado de todo el mundo, pero lo que tenemos son una industria que está basada en el turismo y que está basada en las playas, y tenemos que intentar poner los mecanismos apropiados para mantener nuestras playas en un estado óptimo la mayor parte del año. Y si para ello requiere la construcción de espigones semisumergidos, pues habrá que hacerlo. Bueno, habrá que hacerlo de forma que se pueda recircular el agua y de forma que se pueda mantener la libertad del que quiera practicar un deporte, de que haya zonas náuticas, de que el agua pueda circular y no se quede en un lugar sin moverse, y de que los espigones puedan proteger lo que es la orilla de las playas. Con lo cual tenemos un equilibrio de muchos factores, que no es fácil, es complicado. ¿Y ese barco que mueve arena, que supuestamente no, que ha sido eliminado, ¿cuáles fueron las razones por las que se suprimieron ese servicio y tan costoso es para no...? Bueno, eran razones presupuestarias. La última vez que se utilizó ese barco creo que fue en el año 2007. Desde entonces hasta ahora, bueno, estalló la crisis económica, se redujeron las políticas de inversión, hubo recortes en todos los presupuestos, y este que pertenecía al presupuesto de Mancomunidad no se volvió a utilizar. Y es un barco que es verdad que hace una labor muy importante, pero que tiene un coste muy, muy elevado. Entonces, pues, lo que le hemos pedido a Mancomunidad es que priorice el gasto y la necesidad y que creemos que las playas son prioritarias. Eso es lo que le hemos pedido a Mancomunidad. Y creo que están trabajando y estudiando la fórmula para poder sacar adelante algo parecido. Visto la parte del equipo de gobierno, Bueno, otro de los sectores que están trabajando ya de cara al inicio de la temporada alta son los hoteles. Un conocido hotel del municipio ha anunciado una fuerte inversión en sus instalaciones. Eso quiere decir que Benalmádena está generando confianza, ¿no? Bueno, en Benalmádena estamos generando confianza, yo creo que a raíz de la estabilidad política de esta legislatura, ¿no? Ya lo dije cuando estuvimos en Fitur y lo dije cuando estuvimos en la World Travel. En Benalmádena, hoy por hoy, son tres las cadenas hoteleras que quieren ampliar su planta y una cadena hotelera que quiere construir un hotel nuevo. Y además estos son ya hechos ya sustanciales. Ya hemos tenido varias reuniones y nos hemos sentado y este que salió ha anunciado en prensa que es el Hotel Riviera, pues ya tiene el proyecto prácticamente redactado, solicitará la licencia de obra en los próximos días y la idea de ello es para este próximo invierno ampliar y remodelar esa planta hotelera. Pero es que tenemos también dos cadenas importantes del municipio que entre las dos planean una inversión de casi 17 millones de euros. Y estamos hablando también de la construcción de un hotel. Lo que pasa es que no quiero ampliar datos porque los propios interesados me piden no hacerlo público hasta que ellos no... Pero yo lo que quiero poner encima de la mesa es que Benalmádena es el municipio ideal para invertir y que ahora es el momento. Y eso lo perciben los empresarios. Lo perciben hasta tal punto que día sí, día también, tenga en alcaldía empresas que quieren venir a invertir en Benalmádena. Y yo creo que ello es consecuencia del trabajo que estamos haciendo a nivel político, de dar una estabilidad, de dar una calma, de dar una seguridad, de dar una garantía al inversor. Sin ir más lejos, esta misma mañana he tenido un grupo de inversores también para planificar la construcción de un posible centro comercial en Arroyo de la Miel. Y me decían que es un proyecto que viene desde hace bastante tiempo, pero que las últimas veces que venía Benalmádena pues estaban un poco aburridos porque cada vez que venía viene un alcalde nuevo, ¿no? o veían un criterio nuevo a la hora de invertir. Y eso no le daba ningún tipo de seguridad, ningún tipo de garantía. Ahora, con estos inversores, que creo que ya la cuarta o la quinta reunión que hemos tenido, pues ellos ven que hay un avance y ven que hay un criterio establecido y que si decimos algo, se cumple, ¿no? Y si marcamos una postura, se respeta. Y eso creo que es importante para aquel que quiere arriesgar su dinero, ¿no? Y arriesgar su dinero en Benalmádena tenemos que darle la máxima garantía. Y eso es consecuencia de tener un gobierno estable donde se trabaja por y para el pueblo y al final esa inversión y esa confianza va a generar inversión y esa inversión va a generar riqueza y empleo. Y al final aquí de lo que se trata es de generar empleo. Yo creo que es el principal problema que tenemos en Benalmádena. Y creo que estamos poniendo todas las herramientas encima de la mesa para reducir las tasas de desempleo en un municipio. Que es lo que más nos preocupa. Esa reflexión, sobre esa reflexión quería hablar ahora, sobre esa generación de empleo que va a conllevar esa ampliación de los hoteles. No sé si se ha producido aquí en Benalmádena, he estado ausente, no he estado muy pendiente de la historia, la verdad, pero en las noticias nacionales he visto en Marbella largas colas de personas preparando entrevistas de trabajo para entrar a trabajar en los hoteles este verano. Bueno, aquí no se ha producido eso. Las plantillas están, así decirlo, cerradas. Bueno, Benalmádena este año hemos tenido cifras récord de visitantes y de turistas. Creo que hemos superado el medio millón de pernoctaciones en el municipio. Los hoteles suelen tener su plantilla más o menos estable. Y además yo creo que es razonable que una empresa mantenga a sus empleados porque una vez formados es el mejor capital humano que puede tener una empresa porque además son parte de ella. Y un trabajador bien motivado te rinde como tres trabajadores nuevos que entren en la plantilla. Yo por eso soy más partidario casi de mantener plantillas que de estas políticas que se llevan ahora de prejubilaciones y contratar un montón de gente es necesario contratar gente que va saliendo de las universidades, de los colegios, de las escuelas. Pero antes de contratar gente no podemos despedir a un preciado capital humano que tenemos formado y que es imprescindible para la empresa. Quizá lo que hay que hacer es invertir en industria y generar industria o buscar esos nichos de mercado, de trabajo, donde actualmente no se está creando empleo. Dicho esto, en Belalmadena suele ocurrir, y es un hecho significativo, que no se montan esas colas porque las empresas tienen sus plantillas más o menos fijas y tienen sus plantillas más o menos volantes, las que van llamando para los refuerzos de verano. Y luego hay una tasa de paro estructural bastante alta en Belalmadena que no baja de los 6.000 parados. Y aquí sigue haciendo un llamamiento importante a la juventud, que son los que más están sufriendo los problemas del desempleo. Nosotros hemos puesto en marcha desde el Ayuntamiento de Belalmadena 340 puestos de trabajo a través de diversos planes de empleo. Se ha presentado gente y ha habido gente a la que se le preseleccionó que ni siquiera ha acudido a las entrevistas de trabajo, lo cual me parece significativo. Que tú llames para un puesto de trabajo a tres personas y no aparezca nadie me parece una falta de responsabilidad. Pero vamos a olvidar eso, vamos a pensar que por diversas circunstancias no pudieran acudir. Pero es que hay personas que se han presentado a esos puestos de trabajo y hemos pedido albañiles, hemos pedido peones, capataces, gente que no tiene formación. Entonces, desde aquí hacer una llamada de atención a la juventud para que si no hay empleo, porque las circunstancias laborales no son las más apropiadas, que se formen, que aprovechen el tiempo. Y ahí tenemos a Venar Emplea, y tenemos la formación profesional, los distintos módulos que tenemos en el municipio, tenemos una oferta formativa bastante amplia. Tenemos un CADE, tenemos un vivero de empresa, vamos a aprovechar las herramientas que nos pone la administración para crear empleo, para emprender o para formarnos. Pero es importante estar formado, porque lo que no puede ocurrir es que el Ayuntamiento de Benalmádena contrate a 60 personas para hacer diversas obras por el municipio y que esas personas luego, no todas, pero en un porcentaje bastante alto, no tengan la formación apropiada. Entonces, estamos haciendo un pan con unas tortas, no vale para nada. Entonces, desde aquí un llamamiento a la juventud, a las personas desempleadas para que se formen, que es importantísimo, y sobre todo para que sean responsables cuando se les llama a una entrevista de trabajo. Precisamente en la formación y en la búsqueda de empleo es lo que se centra en el acuerdo de colaboración que ha firmado el Ayuntamiento, bueno, que firmó el Ayuntamiento hace unas semanas, con Cruz Roja, destinada a la búsqueda, a la inserción laboral de los jóvenes de Benalmádena. Claro, este es otro ejemplo de lo que es, pues, el tejido asociativo, involucrado igualmente en la creación y generación de empleo. Como te he dicho, Fran, pues hemos puesto en marcha distintos planes de empleo. Hemos puesto en marcha una oferta de empleo público para trabajar para la Administración a través de oposiciones. Este plan en el que hemos colaborado junto con Cruz Roja y otro convenio que te podría adelantar en los próximos meses con la cadena hotelera, que tiene previsto construir un hotel en Benalmádena para que los trabajadores de contrato sean del municipio. Herramientas estamos poniendo encima de la mesa. Cruz Roja lo que hace es la formación, identificar las necesidades, pues qué es lo que necesita Benalmádena, dónde está la carencia, en qué sector laboral tenemos carencias, y a partir de ahí lanzan una oferta y lo que hace es formar a los jóvenes, porque está orientado a los jóvenes, formarlos y seguirles ese itinerario laboral o ese itinerario formativo para que puedan encontrar una salida laboral, orientación laboral. Y en este sentido nos parece muy apropiado. Nosotros desde el Ayuntamiento de Benalmádena estamos colaborando, no solo a través de la difusión de este plan de empleo que organiza Cruz Roja, sino poniendo a su disposición espacios, como son las aulas del Centro de Formación Permanente, pues para que puedan impartir sus clases y para que puedan. Con esto está bien poniendo encima de la mesa, lo que quiero decir es que los desempleados tenemos que tener esa información y tenemos que saber cuáles son las herramientas que se ponen a nuestra disposición y que tenemos que tener claro a dónde podemos dirigirnos. Y que hoy por hoy yo creo que este gobierno está poniendo medios y está poniendo recursos encima de la mesa para que si al menos no puedes encontrar un puesto de trabajo, al menos tengas esa formación necesaria para que si no lo puedes encontrar en Benalmádena, al menos lo encuentres en Torremolino o lo puedes encontrar en Málaga. Pero, insisto, la formación es fundamental en los tiempos que corren. Bueno, Víctor, cambiamos de asunto, vamos a hablar de un tema polémico, ya muy manido en este programa, como es el kilómetro 222. Hemos conocido recientemente que el proyecto no está todavía adjudicado y eso no ha sentado muy bien en el Partido Socialista de Benalmádena, que ha iniciado una campaña de recogida de firmas para demostrar que esta idea de remodelar el acceso a Benalmádena no es solo cosa vuestra, sino de los vecinos y vecinas de Benalmádena. Bueno, el primero que puso una mesa para coger firmas porque entendía que había un problema fue el Partido Popular y la puso en el año 2010. Y fue el que entonces era líder de la oposición, Marino Rajoy, el primero que vino y dijo aquí está mi firma, vamos a hacer esta obra porque es necesaria y hace falta. Hoy, siete años después, va a tener que ser el PSOE el que siga cogiendo firmas, porque parece que las que cogió el Partido Popular han caído en saco roto. Y digo que han caído en saco roto porque además salió en prensa este pasado miércoles que no es el único compromiso incumplido por parte del gobierno de Rajoy con respecto a la autovía del Mediterráneo, sino que hay varios más, a la altura de Marbella, a la altura de Estepona, a la altura de Calaonda y ahora a la altura de Benalmádena, donde se nos prometió unos accesos, donde sí, parece que se ha presupuestado para el año 2020 que se pueda construir esos accesos, pero curiosamente en 2020, cuando sean las elecciones generales, a escasos meses de iniciar las elecciones generales. Y ya estamos con lo mismo, solo nos movemos cuando hay elecciones generales. Y ya el problema que tenemos en Benalmádena no es un problema de colas y de retenciones, es un problema de seguridad vial. Es un problema que cualquier día va a ocurrir algo en esa autovía y yo como alcalde me siento responsable, me siento muy responsable. Y no hemos cejado desde que hemos llegado con distintas mociones, exigiendo tanto al Ministerio de Fomento como al Gobierno de la Nación, implicación y presupuesto ya para empezar las obras, diversas citas que hemos pedido al Ministerio de Fomento, a la Secretaría de Estado, etc., sin tener respuesta de ningún tipo hasta ahora. Y es que ya lo que nos quedaba era irnos a la calle, coger firmas y esas firmas enviarlas al Congreso de los Diputados. ¿Por qué? Porque así podemos de alguna forma sensibilizar a los que están allí legislando o a los que están allí ejerciendo la labor de oposición al Gobierno o el propio Gobierno de la necesidad que tenemos en un municipio turístico como Benalmádena, que es que no podemos crecer más, que es que estamos saturados, que es que todos los días hay que tardar 15 minutos jugándonos la vida en una autovía donde pasan los coches al lado de nuestras 120 km por hora. Entonces, hace falta una solución ya. Y eso es una solución, no es un proyecto porque quien inicia la campaña es el Partido Socialista, no es el Ayuntamiento de Benalmádena, y no es un proyecto del Partido Socialista, es un proyecto de la ciudadanía de Benalmádena. El Ayuntamiento, la institución, se va a sumar a ese proyecto cuando llegue el momento. Pero desde aquí le pido al Partido Popular de Benalmádena que se sume igualmente a coger firmas. Y le pido a Izquierda Unida, a Costa del Sol, si puede, a Ciudadanos, a todos los partidos políticos, colectivos y asociaciones que nos sumemos a coger firmas. Que tenemos que llegar al objetivo mínimo de 4.000 firmas que podamos llevar al Congreso de los Diputados. Y si en lugar de 4.000 son 10.000, mejor. Yo no quiero desanimar a nadie, pero ¿este tipo de iniciativa realmente tiene el calado que se espera en un principio? La de recogida de firmas. Bueno, creo que sí lo tiene. Creo que sí lo tiene porque yo recuerdo aquella campaña de recogida de firmas para evitar gastar ese millón de euros en la remodelación, en la construcción de un teatro para la Casa de la Cultura que sí tuvo calado. Y sí funcionó. Al final, el gobierno del Partido Popular no tuvo la osadía de seguir adelante con esa obra. Lo que sí le recrimino desde aquí es que no hubiera actuado a tiempo y ese millón de euros lo podríamos haber destinado a otra cosa. Sin embargo, prefirieron perder el millón de euros antes que admitir que se habían equivocados con la construcción de ese teatro. Yo creo que sí, que sí sirven para algo. Y aparte, es que llegado a este punto, ¿qué más podemos hacer? ¿Cortar la carretera? Es que hemos pedido cita con el ministerio, hemos pedido cita con el presidente del gobierno. Hasta ahora nadie se ha pronunciado. Y aquí solo viene o Elías Bendodo o Cele Villalobos o Mariano Rajoy o Javier Arenas cuando hay elecciones. Cuando hay elecciones entonces vienen y te dicen antes del invierno van a comenzar las obras. Pero después llega el invierno y las obras no comienzan y seguimos igual. Y hoy por hoy lo que sabemos es que lo que está planificado y presupuestado hasta 2020, 2021 no van a dar comienzo esas obras. Y estamos en 2017. Sí, porque decía el secretario general del Partido Socialista de Benalmadena Javier Carnero que supuestamente en estos presupuestos de 2017 del Estado había recogido una partida presupuestaria pero que no llegaba ni a un mínimo de lo que el coste real del proyecto. efectivamente no llegaba y eso teniendo en cuenta que los presupuestos estuvieran aprobados pero es que ni siquiera los presupuestos generales del Estado están aprobados. Ahora mismo está todo en el aire ni siquiera existe un anteproyecto de presupuestos generales del Estado lo cual quiere decir que vamos retrasados pues casi un año y medio. Se tienen que haber aprobado los presupuestos bueno se tienen que haber aprobado en 2017 porque lo de 2016 son prorrogados pero llevamos ya un atraso bastante importante. eso se lo sumamos a 2020 y es que nos vamos a 2021-2022 y yo no quiero que llegue otra vez a unas elecciones y que me engane y nos engañe y nos diga no ya se van a empezar las obras las obras se empiecen ya porque creo que es de justicia y creo que además es lo mínimo que puedo hacer como alcalde teniendo en cuenta que fue el propio Mariano Rajoy quien estuvo aquí en 2010 para afirmar que se comenzaron las obras ya entonces hay que cumplir la palabra los compromisos están para cumplirlos. Bueno pues a ver si he llegado a un puerto esa recogida de firmas y todos nos beneficiamos de esa remodelación del acceso que yo también lo sufro por las mañanas algunas veces cuando vengo de Málaga. La actuación que sí es una realidad ya es la calle Vicente Alessandre ya se ha terminado la primera fase de esta remodelación la verdad que se pudo ver a Cadevenal Maden a los concejales muy contentos por esta actuación ¿verdad? Bueno sí contentos porque aquí si quiero pedir disculpas a los vecinos una obra que tenía que ejecutarse en un mes y medio pues ha tardado casi tres meses pero por eso la satisfacción de que se terminara y se terminara en condiciones. Esa obra bueno pues todo el saneamiento de lo que son los servicios de alumbrado los servicios de saneamiento pluviales etcétera 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 es la primera fase de la avenida Vicente Alexander ya para la próxima semana va a empezar la segunda fase con lo cual en el plazo de tres o cuatro meses vamos a tener lo que es toda la avenida Vicente Alexander toda la calle hasta el inicio de calle Velarde va a ser todo una calle peatonal y va a quedar recogido dentro del entorno de calle Correo creo que va a ser la parte dentro de lo que es el entorno urbano de Arroyo de la Miel una de las partes pues más bonitas ¿no? a esto pedir a los vecinos que ayuden pues como se hace en el alma de la pueblo colocando macetas pues adecentando sus fachadas porque al final si conseguimos que nuestras calles estén lustrosas que estén vistosas eso es al final calidad de vida para todos ¿no? y es lo que le da prestigio y valor y revaloriza nuestras viviendas ¿no? también justo a esta obra también se ha comenzado la de alcalde Antonio García que es otra obra que está en marcha además de la avenida El Chorrillo ¿no? que tenemos también en marcha más todo lo que va a hacer la inversión dentro del superávit presupuestario que hemos accedido que se pondrá ya en marcha después del verano Bueno lo hemos tratado alguna que otra vez la peatonalización del centro ¿gusta a todos? ¿no gusta a todos? no sé si durante la presentación de la finalización de los trabajos se le acercó a algún vecino que le recriminó esa falta de aparcamiento Pues mira no nos han recriminado esa falta de aparcamiento porque hemos trabajado y no hemos anticipado yo siempre he dicho que el problema de quitar plazas de aparcamiento es que hay que tener alternativas si no tienes alternativas no puedes andar quitando plazas de aparcamiento y es verdad que cuando esta obra la proyectó el Partido Popular un movimiento en contra de muchísimos vecinos creo que recogieron casi 500 firmas en contra de hacer la obra porque significaba la desaparición de unos 10 12 plazas de aparcamiento bien, nosotros llegamos no encontramos la inversión ya consignada lista para ejecutar y lo que hicimos fue reunirnos yo personalmente como alcalde con los vecinos de la zona y poner soluciones encima de la mesa es verdad que las plazas de aparcamiento han desaparecido pero también es verdad que le hemos dado una alternativa y esa alternativa está en el parking de Pueblo Sol el parking de Pueblo Sol estaba cerrado hasta que hemos llegado y hemos conseguido desbloquearlo y abrirlo y ahora lo que hemos conseguido es un acuerdo entre los propietarios del parking con los vecinos de la zona ¿por qué? porque tal y como yo les explicaba a los vecinos quitar 10 o 12 plazas de aparcamiento en un entorno en una manzana donde viven 200 familias no significa nada porque al final 200 familias son 200 coches y ahí solo había lugar para 12 plazas de aparcamiento había peleas entre los vecinos para ver quién aparcaba y entonces es difícil en los tiempos que vivimos encontrar un aparcamiento en la puerta de tu casa así que le ofrecimos la alternativa a un precio bastante moderado de aparcar con un bono mensual en lo que es el parking de Pueblo Sol y el 90% de los vecinos han accedido con lo cual tenemos ahora una calle peatonal y los vecinos tienen su coche en un parking a escasos dos minutos de su vivienda pero protegido bajo cubierta y con todas las ventajas que tiene un parking público bueno Víctor de Arroyo de la Miel nos vamos a ver en Almadena Pueblo este pasado martes celebramos el día de Andalucía un acto institucional un poco diferente al de otros años porque se ha optado en lugar de leer artículos del estatuto de autonomía por darle protagonismo a los más pequeños ¿verdad? sí además creo que ha sido un acto muy dinámico y muy divertido porque es como bien has dicho Frank ese año queríamos hacer algo distinto y sobre todo queríamos poner el acento en la juventud que son quienes tienen que llevar la rienda de Andalucía durante los próximos años ¿no? a esos hombres y mujeres andaluces ¿no? que ahora son niños ¿no? ¿y cómo poníamos el acento? pues le pedimos a varios niños algunos que iniciaran una redacción de lo que significa para ellos ser andaluces o de lo que significa la autonomía de Andalucía y a otros pues reivindicar esas profesiones tan típicas de Andalucía que van desapareciendo con los años y que se podrían recuperar para generar empleo qué tantas faltas hacen estos tiempos que corren ¿no? y esa parte de los niños se mezcló con la actuación de la Academia de Baile Municipal que dos actuaciones y con varias piezas que interpretó la Banda Municipal de Música que tengo que decirlo que cada día suena inmensamente mejor que es espectacular el trabajo que Miguel su director está haciendo con toda la Banda de Música porque hay que verlos tocar en directo y es impresionante cada vez son más los alumnos que se suman a la Banda Municipal y cada vez suena mucho más compacto y con más calidad entonces pues el acto estuvo bastante bien luego también estuvo Maica cantando el himno de Andalucía con la Banda de Música Municipal se subió la bandera y luego el discurso institucional del alcalde que no quise extenderme mucho por eso de que fuera dinámico ¿no? y creo que salió un acto de unos 45 50 minutos bastante emotivo bastante reivindicativo y un acto para reivindicar lo que significa ser andaluces ¿no? Ya que se le ha dado este año protagonismo a los más pequeños ¿crees que se está perdiendo ese sentimiento andalucista en las nuevas generaciones? Pues no lo sé si se está perdiendo pero creo que es importante recordar cuando Andalucía consiguió su autonomía creo que es importante recordar que Andalucía era una de las comunidades autónomas con el índice de analfabetismo más alto de todo el país ¿no? y como hemos avanzado durante los años para ser una de las comunidades punteras en investigación y tecnología para ser la única comunidad autónoma que mantiene la dependencia prácticamente a pulmón para tener una sanidad y una educación de calidad y todo ello gracias a que los andaluces hemos sido dueños de nuestro destino y hemos podido elegir como queremos que sea nuestra autonomía eso hay que reivindicarlo y eso hay que recordarse a las nuevas generaciones ¿para qué? para que no se pierda ese espíritu ser andaluz es algo que se lleva dentro y es algo que emociona ese sentimiento de andalucismo hay que impregnárselo a las nuevas juventudes para que sigan luchando porque esta tierra que es la envidia de medio mundo siga siga peleando por conseguir estar a la vanguardia de Europa y por delante de otras autonomías y de una fiesta seria como la del día de Andalucía hablamos de otra feria más divertida más dinámica como es el carnaval noche de viernes en nada que termine el programa tenemos que irnos ¿a dónde nos vamos? ¿a la Casa de la Cultura o a la Gala de Drag Queen? este año es verdad que por las fechas se han juntado tanto la Gala Drag Queen como la final del concurso de agrupaciones vamos a ir a las dos de todas formas el público de uno no es el público de otro con lo cual el viernes esta noche va a estar el centro de arroyo va a estar a tope entre una cosa y otra va a estar lleno hasta las trancas esperemos que pueda ser que tenga éxito y que el año que viene pues si vemos que juntándolo pues le damos más empaque a todos los carnavales en Benalmadena pues lo haremos de nuevo bueno y no solo esta noche sino mañana sábado con el desfile en Puebla y Arroyo y el domingo con el cierre de la fiesta del carnaval alcalde de Benalmadena Víctor Navas muchas gracias por acompañarnos una semana más muchas gracias Frank nos vemos la semana que viene lo dicho les esperamos dentro de 7 días en Buenas Noches Señor Alcalde Gracias por ver el video